CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Hacia las 9 y 30 de la noche en el barrio Primero de Mayo, Comuna 5 de Barranca Bermeja se presentó un acto sicarial contra un joven identificado como Sergio Andrés Díaz quien se encontraba en su residencia Dos personas en una motocicleta disparan desde la parte exterior de la residencia logran impactar al joven desafortunadamente Actualmente el parte médico es estable afortunadamente La víctima recibió múltiples impactos de bala y fue remitido a la clínica Magdalena Por el momento la policía trabaja para esclarecer los hechos Estamos abundando sobre la situación con nuestro personal de investigación criminal para determinar realmente la causa de este hecho lamentable Las autoridades resaltaron el importante papel de la comunidad en este tipo de sucesos Magdalena Medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!